Hola, bueno, para variar, me dan el poñazo. Alegría, como la luz de la vida. Alegría, como un pañazo que grita. Alegría, del estupendo grito, de la tristeza loca, serena. Como la rabia de amar. Alegría, como un asalto de felicidad. Como la rabia de amar. Alegría, como un asalto de felicidad. 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 Gracias por ver el video.